¡Hola, hola! Hoy toca que veáis todo, o casi todo, lo que tengo en mi iPhone 13 Pro. Ya sabéis que no es la primera vez que hago un vídeo de estos, de hecho los podéis ver por aquí. He hecho más vídeos que tengo en mi iPhone y que tengo en mi Android, por si os gusta cotillear. A mí particularmente me gusta un montón cotillear aplicaciones interesantes y es por ello que os voy a enseñar que tengo en mi iPhone. A día de hoy sí que es verdad que quizás, aquí lo tenéis, y ahora lo vais a ver por aquí, pero aún no. Sí que es verdad que creo que no ha cambiado mucho, al menos las dos primeras páginas principales, en base al vídeo que hice hace un tiempo. Pero sentía como que hace mucho que no hago un vídeo de estos y a mí me encanta, así que voy a ello. Pues bien, aquí ahora vais a poder ver mi pantalla como en otras ocasiones, ya lo sé, y pues os voy a ir diciendo un poquito lo que tengo, aparte de seguramente ocultaros alguna de las cosas que tenga súper privadas, que no es que sean muchas, voy a enseñaros casi todo. Empezamos por la página principal, aquí como podréis ver tengo dos widgets, antes tenía uno de esos que se montan en plan, como era la aplicación widget, y te enseñaba un poquito todo, pero con la reciente actualización de iPhone iOS 17, no sé en qué punto está, pero con la actualización salieron estos dos widgets, por el de calendario hace tiempo que existe, pero el de reloj no existía. Y pensé, no hace falta tener tantas aplicaciones, pongo estas dos que me gustan un montón, y arreanto como diría yo. Vamos con las aplicaciones, las que son típicas, iré rápidamente, las que no lo son tanto, igual os cuento alguna cosita. Vamos a empezar, Google Maps, de toda la vida, salud, viene con el iPhone, así que no hay mucho que contar, mensajes, también son los mensajes o e-message de iPhone, carpeta de, digo, aplicación de fotos, aplicación del tiempo, llavero, llavero no existe como tal como aplicación, pero sí es un atajo, un atajo que no sé dónde vi cómo se hacía, pero va muy bien, porque al final, yo entro aquí, que no voy a entrar por privacidad, pero puedo ver rápidamente, es un acceso directo al llavero donde están todas mis contraseñas, únicamente eso, un acceso directo. Tengo esa aplicación de recordatorios que la uso un montón, voy a abrirla por si podemos ver algo, sí, la voy a dejar aquí, porque tampoco es plan de que veáis todo lo que tengo que hacer, que seguramente lo veréis en otra aplicación, pero, pues eso, tengo tres tareas para hoy, wow, y el resto de cosas programadas y tal. Como tal, no la uso, a ver, me explico, yo para poner recordatorios uso otra aplicación que veréis más tarde, pero sí la entro a pichear, digámoslo así, a mirar algunas de las cosas que tengo programadas. Tenemos el App Store, tenemos el apartado de archivos, que lo tengo aquí básicamente también, porque pago iCloud, nunca creo que nunca había pagado un servicio de estas, pero sí estoy pagando iCloud porque tengo tropecientas fotos y lo que es, tomeo muy bien para el tema de archivos. Anteriormente he usado Drive, he usado Dropbox, pero era una manera de tenerlo todo más junto aquí. Cosas de la vida, se me ha terminado la batería, esto de no tener super baterías es lo que tiene. Decía, pues esto, archivos que pago iCloud y que también lo uso para tener archivos míos en plan personales. Básicamente seguimos con la aplicación de fitness, es conocida por todo el mundo, no hace falta que diga mucho más. Y tenemos atajos, atajos si entramos, tengo unos cuantos atajos, otra cosa es que los use. Por ejemplo, iniciar grabación la uso, sí que es verdad que uso bastante más la aplicación de grabar notas de voz con el reloj, me va muy bien. Tengo la de alarma, que antes la usaba mucho en plan despertador, para poner rápidamente una alarma. Reiniciar también, para no tener que apagar y volver a encender el móvil. ¿Cuántos días faltan wifi y datos? No la uso la verdad, porque eso de tener que pulsar un botón para apagar una cosa y encender la otra. No, no, no de esto. Ahorro extremo de batería, lo he usado muy pocas veces, porque casi siempre voy con la batería extraíble esa. Y poquito más, la verdad es que son muchas, me hicieron el llavero. A limpiar este, me lo copié, me lo copié y iba a decir, me lo cogí de Judith Güell, que también tiene, habla mucho tecnología y me gusta mucho. Y simplemente te enseña las fotos que has hecho durante el día, por si quieres limpiar. Este me gusta mucho. En fin, no me quiero enrollar más con esto de atajos. Vamos con Google. Google es Google de toda la vida. Y va a enseñaros esto. Esto. Esto es un momento poquito de promoción. Ya lo he hecho en otro vídeo, por si os interesa. En lugar de promocionar YouTube miembros o Patreon o cosas estas, me he abierto esta página. GiroGiro.co barra Zeiko ASMR. Aquí tenéis mi perfil, donde veréis lo que os puedo ofrecer, por una suscripción, las cosas y las ventajas. Aquí veréis que yo he empezado a poner, de momento hay un audio de la foto del Travis, es porque mira, de regalo. Luego hay fotos, voy a hacer así para hacer un poquito de, como de intriga, por si os que interesa. Y bueno, de eso voy a poner vídeos, voy a poner una foto, por ejemplo, de lo que estoy viendo ahora detrás de las cámaras. Voy a poner fotos mías de Travis, de Lolo. Un poco porque tengo Instagram abandonado, pues voy a usar GiroGiro.co por si interesa. Vamos a seguir. Tenemos Gmail, tenemos Agustes, tenemos Spotify. Son tres básicas. Solo deciros que pago Spotify porque creo que no sabría ir en coche sin Spotify. De hecho lo intenté, a modo curiosidad, antes con Android podías tener Spotify sin pagar. Y cuando me pasé a iPhone fue como, me falta, me falta. Intenté eSound, intenté usar, no sé, lo intenté usar gratis, pero no, no. Vamos a la siguiente página. La verdad es que no he cambiado mucho la estructura, ya os digo de mi anterior vídeo. Habría añadido aplicaciones a las veredines renovado algunas, pero me gusta mucho color. Tengo arriba de todo papeleo. No voy a entrar mucho en detalles, pero todas estas aplicaciones me sirven en plan que si salud, que si autentificación, que si el carnet de conducir, que si la agencia tributaria. En fin, está un poquito todo lo mío en plan papeleo. Luego pone feina, feina, en catalán es trabajo. Ya sabéis algunos, si habéis escuchado el vídeo, de no sé en qué momento lo dije, pero estoy sin trabajo ahora mismo. Así que tengo estas cuatro aplicaciones, de las cuales prácticamente solo dos uso para buscar trabajo. Tenemos PC, simplemente es la aplicación para, o sea, para regular, no, para tener un control de mi periodo menstrual. Me sale una notificación porque está próximo, no por nada más, Gas Al, lo iba a abrir, pero no porque sale la ubicación. Es para ver gasolineras y la que está más barata, dónde están, te llega y tal. Me encanta, me va muy bien. Watch, simplemente son dos aplicaciones que tengo de Watch. La aplicación del reloj y la aplicación del podómetro, que me sirve para ver los pasos muy rápidamente. Nubole es nube y son las otras dos plataformas que tengo para guardar mis fotos. Tenemos Amazon Fotos porque viene gratis, no lo miro nunca, o sea, no hago limpieza, allí tiene que haber la de Dios. Y luego tengo Google Fotos, que me acompaña desde hace mucho más tiempo. Vamos con las notes, que son las notas. Tenemos la aplicación de notas. Voy a mirar, mira, aquí tenía lo de las cosas que me dan pereza. Voy a tirar para atrás y seguramente no vais a ver nada más porque quería enseñaros un poco que la uso, pero no en plan súper, súper, pero la uso. Tenemos Google Keeps, que es la que me acompaña de Android. La verdad la tengo en plan consulta, no la uso y tampoco es que la consulte mucho, la verdad, pero ahí está. Tenemos Notion, que la voy a abrir por curiosidad porque hace tiempo cuando descubrí Notion, quería hacerlo todo con Notion. O sea, me creé en plan un diario, me creé un sitio para puntuar los restaurantes a los que íbamos, lo típico de las series y películas e incluso un apartado de YouTube. Que, mira, el apartado de los nombres, mira, mis objetivos, que en junio, no, en julio, cuando ya vi que esto no iba, mira, mi intención era llegar a diciembre con 10.000 suscriptores. Me río porque, en fin, pues eso, tenía aquí un poquito, ¿veis? Había hecho las, las ideas, si las llevaba a cabo, si se iría en un short, mira, se han quedado en ideas. Mira, enseñando mi coche no lo he hecho, escribiendo tu nombre tampoco, unboxing, sí, no he hecho ningún crimen, corrigiendo exámenes tampoco he hecho ninguno, no es que yo pueda corrigir un examen, pero para simularlo. Enseñando catalán tampoco lo he hecho, mirando Google Maps y hablando de alguna carretera del mundo tampoco lo he hecho, inaudible mes, cepillado, pone cepillado, o sea, peinarme tampoco lo he hecho. Y coger cajitas de los cajones y mirar que tengo, porque tengo tropecientes, no he hecho nada de aquí, en fin. Bueno, con eso me refiero que Notion está aquí, pero brevemente, porque igual lo borro. Taiwán, Taiwán es mi diario, creo que fue en abril, empecé a escribir al menos una frase cada día, pero por disgustancias de la vida dejé de hacerlo. Durante dos o tres meses, y ahora hará un par de meses que he vuelto a escribir, no, abro, abro, daywán, ah, mira, tiene contraseña y todo, no me acordaba. Pues eso, me gusta escribir, aunque sea en plan de, hoy me he levantado, he grabado un par de vídeos, que es lo que he hecho, y he editado y he quedado con unas amigas, que es lo que básicamente voy a hacer, aunque sea poca cosa. Y luego está lo que me viene muy bien a mí. Algún día que necesito abrirme y explicar cómo me siento, pues también me va bien. Podría hacer lo que de hecho lo hago, a veces a mano, pero también me va muy bien con el móvil. Vamos a seguir con Smart. Aquí tenemos un poco las cositas que son inteligentes. Tenemos Amazon Alexa, tenemos el Fire TV, Smart Live, Camera E, y este que, si no me equivoco, a ver, Smart Live es para las bombillas. El Cam E es una webcam que tengo para Travis. Y la otra es una cámara muy, muy pequeñita, que si veis no está ni descargada la aplicación, porque creo que me ha costado dos o tres euros. Y os podéis imaginar cómo es. En el medio tenemos el widget que os decía de la aplicación Fantastical, que es para recordar. Tengo las cositas que tengo que, veis aquí, tengo alas, bueno, no lo vais a ver posiblemente, igual lo he ocultado todo, o no, ¿pa' qué? Porque total, tengo puesto que ahora en un ratito, bueno, un ratito no, que son las cuatro, y me tengo que ir a las siete quizás, tengo puesto que me tengo que ir, y luego tengo puesto que tengo que promocionar, porque voy a subir, ya lo habré subido, un vídeo de las gafas de Fitu, y quiero promocionarlo, así que tengo esos recordatorios. Entonces, si deslizamos para arriba, tenemos el widget de Structured. Ahora mismo estás viendo que pone descansa y despierta, porque es domingo, y no me he estructurado mi día, pero el resto de los días me estoy acostumbrando a poder ponerme, a organizarme un poco, en plan, estas dos o tres horas voy a estudiar, porque estoy estudiando, estoy intentando, ya que estoy en casa, formarme un poco, y ahora mismo estoy haciendo un curso de Wordpress, luego tengo una franja horaria para grabar, otra para editar, otra que es para buscar, no sé, es un poco como un horario para yo también organizarme, porque si no al final me tiro un buen rato haciendo cualquier cosa, y no me gusta, así que, vamos a ver, no, no tengo ningún otro widget aquí, tengo estos dos, vamos a la parte de abajo, que os voy a poner seguramente más en grande, porque hay muchísimas aplicaciones, lo sé, soy consciente, pero de alguna forma las voy usando. Vamos a las de edición, tenemos Snow, que no deja de ser una cámara, pero tiene algunos efectos y algunas cosas que me acompañan desde Android y me gusta. CapCut es la aplicación por excelencia que uso en el móvil para editar, en el ordenador también, pero más en el móvil. Y Nisho también me acompaña desde hace un montón de tiempo, digamos que es para editar fotos o vídeos, pero a un rango un poquito más inferior, no hay tanta complicación, por así decirlo. Faisab es de las típicas aplicaciones que podría borrar, porque la uso una vez cada cinco meses, pero eso de poder ponerte de viejo en un momento tiene que guardarse. Luego tenemos Toadme, que con esta aplicación haces, digamos, cargaturas, es de las típicas aplicaciones de estas. No es la aplicación que uso un montón, no, pero sí que una vez, dos veces, cada tres meses igual la usas y aquí está. Go Selfie, no la uso también un montón, pero me va muy bien, porque es para programar selfies y te deja hacer, mira, yo ahora aquí puedo, veis un temporizador, le puedo decir que empiece en los segundos que yo quiera, pero aparte, te dice cuántas fotos quieres que haga y el intervalo de tiempo entre foto y foto y aparte, si no me equivoco, también te deja hacer zoom con la pantalla principal, así que, mira, parezco súper pro aquí con esta luz y tal, así que esta, mira, si es que al final me gusta más, así, muy bonito, en fin, sé que me gusta esta aplicación por esto, lo que os decía, no la uso un montón, pero cuando la necesito, pues ahí está. Tenemos Reels App, ahora entre tú y yo, no sé cuál es, ah, vale, es para hacer, vale, para hacer montajes de estos, seguramente la instalé porque CapCut tiene plantillas, pero aquí parecía que eran interesantes estas, no la he usado aquí, en total confianza, fotorumes para quitar el fondo de las fotos y hacer algún montajito guay. Tenemos finanzas, tenemos la cartera del iPhone, tenemos mi banco, tenemos mi otro banco, tenemos Tejiro, que sigue siendo uno de mis brokers, luego también tengo algo en trading 212, tengo Paypal, tengo Coinbase, tengo Tulutero, que recientemente me he suscrito, digamos, a una papeleta de estas y cada semana me hace la misma, me parece guay. Tenemos Revolut, otro banco, tenemos NoPay, que creo que es una aplicación que se necesita por algo de la caixa, tenemos finanzas personales, es un acceso directo a un documento de Excel que lo tengo en Drive, porque voy a hacer también promoción, Alberto Bermejo, Albert Bermejo, perdón, que es catalán, Albert Bermejo lo puso en uno de sus vídeos y a mí me encantó la idea de poder tener un poquito más controlado lo que gasto y lo que no. Y bueno, no os lo enseño por eso, pero os dejo el nombre del chico que tiene el canal. Este vídeo en concreto aún no lo tiene en castellano, pero se ha abierto un canal en castellano y a mí me encanta. Tenemos Pi, Pi es una moneda, como una criptomoneda podríamos decir que en algún momento de la vida alguien me dijo que si le daba a la aplicación una vez al día me darían dineros en unos meses, de momento, y sigue. Tenemos CaixaBankSync, que es otra cosa del banco, y tenemos Stripe. Stripe es la aplicación que usaré para retirar el dinero si alguien se suscribe al GeroGero.co. No terminaré nunca. Utils, útils podríamos decir que son todas esas aplicaciones que no uso, o al menos no uso mucho, notas de vuelo 8, pero calculadora, reloj, buscar, y todas estas son momentos puntualísimas. Charges son redes, redes sociales, y tengo estas, no las voy a nombrar todas porque básicamente las conocéis. Televisión, tampoco las voy a nombrar porque son canales de televisión o plataformas para ver vídeos. Viaje, viaje, vale. Los dos primeros del park y el parking, como el nombre lo dije, es para pagar el parking del coche. Tenemos CityMapper, que me encanta, o sea, yo si voy a Barcelona o Madrid tengo que usarla porque si no, no llegaría a donde quiero ir. Te avisé de las paradas de metro y yo, al ser de pueblo, pues no sé usar mucho el metro, así que me viene de coña. Tenemos Samplia, que es unas máquinas que hay en algunos centros comerciales que te dan cositas gratis. Tenemos Muerde la Pasta, que es un restaurante de aquí de España de buffet libre de pasta. Tenemos Busco un Chollo, de vez en cuando cotilleo, no he comprado nunca. Tenemos Geocaching, que os he hablado muchas veces de ello. Y ahí como, es como la pequeña recompensa de encontrar ese punto. Puede ser que haya algo o puede ser que simplemente haya un papelito donde pongas tu nombre. Airbnb, para ir a algún sitio que no sea un hotel. Y luego un McDonald's. Un McDonald's no, la aplicación de McDonald's. Tenemos juegos. Os informo que de aquí, podríamos decir que juego solo al Cooking Diary. Cada día juego a ese juego. El resto, os os dejo aquí para que los veáis, pero rara vez los juego. Este me los cargué hace poco porque me trae muchos recuerdos. Es el Zuma o algo así. Compras, vamos con las cosas que son. Pues para comprar, para gastar los dineros. Tenemos Wallapop, no podía faltar. Tenemos Letyshop, para tener una pequeña recompensa, digamos, de lo que compres en el Temu, en AliExpress o en cositas de estas. Amazon, que también tengo Amazon Prime. Promos, es una aplicación que cuando tú vas a comprar, Si compras cualquier cosa de estas, de cualquier marca, pero que seas de estas, escaneas el ticket y te dan centimillos. En mi caso, pues mira, llevo recaudado casi 10 euros. También os diré, no sé si puede salir en algún sitio cuando empecé, porque es algo que se gana muy poco. O sea, no es que te pueda decir, te vas a hacer rico, pues no. Porque yo empecé, ah, no me lo dice, ah, vaya. Yo tirando para abajo para ver si me lo decía, pero igual llevo 6, 7, 8 meses para 10 euros que aún no tengo. Con eso me refiero, que no nos flipemos. Tenemos Temu, como no. AliExpress, como no. Vinted, en Vinted solo he comprado cuando envío gratis. Tenemos Lidl Plus, que me la descargué hace poco, no sé muy bien si la voy a usar o qué. Y Mirabía, que también es rollo AliExpress, Temu, pero creo que son más de España. Y luego tenemos la última pantalla, que la última es siempre la que tienes por tener. Tengo arriba 4 atajos, de los cuales uso quizás el primero y el tercero. Y si hacemos así, tenemos las baterías, la del iPhone y la del reloj. Los auriculares, si no los tengo puestos, no me los marca. O sea, el tiempo, el cual los habré tapado mi ubicación. Pero veréis que a día de hoy, pues bueno, hoy no es que haga el mejor día del mundo. Y ya está, no tengo nada más en este widget. Y vamos a las aplicaciones. Tenemos MyFitnessPal. Me la he descargado hoy. Soy sincera, es la típica aplicación que me la he descargado como 20 veces. La intento usar, pero me da pereza. Mira, cosas que me dan pereza apuntar que he comido o no en la aplicación. Mira, esta me la he dejado porque en mi anterior vídeo, que os lo dejaré por aquí, si me acuerdo. Y si no podéis ir vosotros, tengo un vídeo de cosas que me dan pereza, pero no me he acordado de esta. Tenemos ChatGPT. Lo uso. Dejámoslo ahí. Siete minutos. Esta sí que la hice. Es la que me da pereza hacer ejercicio. Pues es una aplicación de hacer ejercicio que no uso. Tenemos ahora las noticias del pueblo. Básicamente sería este el rubén. El resumen que no sé hablar. Y tenemos Structured, que es la que os he hablado antes. Voy a abrirla un poco para que veáis. Se ha puesto el miércoles. Te despiertas, haces un curso, grabas un vídeo de YouTube, haces las cositas de casa, te vas a andar, tienes tiempo libre. Luego tuve que ir al mecánico a dejar el coche. Luego tiempo libre, buscar trabajo, qué sé, la ropa, televisión. En fin. Digamos que es para mantenerme un horario. Un horario. O al menos lo que yo me he fijado en ese día. Y QS Watermelon, esto es un juego. Es un juego que me he descargado hace media horita porque me ha salido que es el juego que juega en todo el mundo. Y yo como no puedo ser menos, me lo he descargado. Y tenemos un OS. Ahora mismo no veis nada porque aún no he grabado nada. Pero os voy a enseñar, si puedo un poquito porque no quiero enseñar a nadie que no de esto. Yo aquí voy a hacerlo así rápidamente. Yo aquí voy grabándome cada día un trocito. Mira, os enseño aquí a Leo. Seguramente lo conoceréis. Pues me grabo un trocito de vídeo cada día y tengo un trocito de mi día a día. De los nueve, a los nueve, digo, los once meses que acaban de pasar. Y pues eso, esto sí que es como una rutina. Cada día tengo que grabar algo. Hay veces que, lo sé, hago trampa. Grabo el mismo día dos o tres cosas y el día que no me acuerdo de grabar, pues lo meto allí. Aquí me está diciendo si quiero coger este momento que antes me he grabado con Travis aquí. Y a ver si lo hago. Y en fin, eso sería todo. Las aplicaciones de abajo no os las he nombrado, pero creo que sabéis cuáles son. Aquí a la izquierda tenemos, no lo vais a ver, estoy mirando y solo vais a ver las dos pasas de abajo. Arriba tengo dos ubicaciones. Una es casa y la otra es casa de mis suegros. Para poder ir rápidamente. Y luego tengo las últimas conversaciones de WhatsApp que tampoco vais a poder ver porque las he tapado. Y abajo tenemos dos cosas que os las voy a enseñar total. Una son los suscriptores, básicamente ya los veis. Y la otra es lo que llevo ganado en trading 210. Hay 212, no sé hablar. Sí, son 5 euros. Lo sé, tengo muy, muy, muy poco puesto ahí. Y de hecho voy a parar ya la grabación de tener, porque claro, luego si no me ocupa muchísimo el documento. La verdad es que pensaba que me enrollaría muchísimo más, pero pues mira para cómo va y ya está. Os voy a enseñar un poco, aunque sea por aquí, la pantalla que tengo de bloqueo. Es básica, lo sé. Y si la quieren enseñar mejor. A ver qué tengo aquí. Sí, sí, la grabación de pantalla se ha guardado en fotos, vale. ¿Veis? Aquí arriba tengo, enfoca la hora que tengo más. Tengo un widget de recordatorios, tengo los pasos. Os prometo que no son estos pasos. A ver, voy a actualizarlo. Vale, no me los notifica, pero no son estos pasos los que llevo hoy. No son mucho más, pero lo que pasa es que no llevo el reloj. Y luego la temperatura de ahora mismo estamos a 10 grados, pone. En fin, eso es todo. Seguramente más que ASMR, este sea como un vídeo de rollaco de, venga, te lo voy a contar todo. Pero era necesario, ya lo sabemos. Tenemos por aquí el vídeo. No sé, lo voy a poner cualquier vídeo por aquí. Y cualquier vídeo por aquí, cualquiera de los míos, obviamente. Y aquí abajo, pues tenemos, es decir, pone a me gusta, pone a me gusta, pues tenemos aquí mi canal con todos mis vídeos. Y nos vemos próximamente. Dime si alguna aplicación te interesa y quieres que te cuente más. Chao, chao.